Fuera sopla el viento Te observo mientras duermes, respirando dulcemente en la calma de esta habitación Todo lo que siento llueve desde dentro, agua cero de electricidad Y al besarte en la mejilla, yo creí que me moría, se rompía este pobre corazón Quiero besarte, tengo miedo a despertarte Entro en tu sueño y te grito desde lejos Que te quiero en solo un segundo He comprendido lo que importa y lo que no El fin del mundo, la tormenta y el dolor Quedan muy lejos de esta situación Fuera sopla el viento Fuera está lloviendo Un oído acerrado Pero el susurro nos envuelve Nos abraza lentamente Como un mal trajo Hacido por los dos No son fantasmas Es mi espíritu el que habla Entra en tu sueño Entra en tu sueño Y te grita desde lejos Que te quiero en solo un segundo He comprendido lo que importa y lo que no El fin del mundo, la tormenta y el dolor Quedan muy lejos de estar con tu Quedan muy lejos de estar con tu Quiero besarte, tengo miedo a despertarte Quedan muy lejos de estar con tu sangre Y te quedo en solo un segundo He comprendido lo que importa y lo que no Los desengaños y los malos presagios Las envidias, las inclinas que complican nuestras vidas Quedan, quedan muy lejos de esta monta de favor Nuestra burbuja de amor Sabe el mar en miedo, ha sacado mi beso Sabe el sueño, mi sueño 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 Sabe el sueño, mi sueño